Si vas a Dental House, tus encías estarán sanas y libres de sangrado. Pero si no vas a Dental House... ¡Ay no! ¡Sangre! ¡Bah! No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención. Si mencionas a BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU. Amigos y amigas, los apagones. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón. Ecuador tiene un problema muy serio, porque cuando no hay agua, tampoco hay luz. Y cuando no hay luz, pues... El gobierno de Daniel Novoa ya tiene justificación para los apagones que se vienen. En los gobiernos anteriores. Dicen que estoy loco. Dicen que soy loco. Loco, pero loco. Loco, pero loco. El gobierno nacional recontra juraba que no existirían racionamientos de energía. ¿Ahora el apagones o no? No. Si las cosas se mantienen como estamos trabajando ahorita, ¿ok? Y la agrología, como tenemos estudiado, nos apoya, no tiene que haber apagones. Ahorita no hay apagones. No sé qué dijo, pero miente. Pero curiosamente ya se anunció un corte eléctrico nacional de ocho horas. Ecuador pasará a oscuras una noche tras la decisión del gobierno de programar un apagón a escala nacional. Es una medida preventiva, dice el régimen. Para efectuar este proceso se suspenderá el servicio de luz a escala nacional desde las 10 de la noche de este miércoles 18 de septiembre hasta las 6 de la mañana del jueves 19. ¿Ahora el apagón es o no? No. Entonces, ¿debemos prepararnos para una época de oscuridad? Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es... Latinoamérica está viviendo una de sus épocas más secas de toda la historia. En nuestro oriente, la poca agua en el río Napo provocó que la producción petrolera baje porque no se puede enviar los insumos por vía fluvial. Desde mediados de agosto bajó el caudal del río Napo en la provincia de Orellana que limitó el abastecimiento de combustible a los campos más lejanos de Petroecuador por los problemas de navegación de las gabarras. Por la escasez de diésel y gasolina, la estatal apagó los pozos de los campos Eden-Yuturi y Apaycanenque. De paso, las altas temperaturas están generando incendios en todo Ecuador. Los técnicos de la red hidrometeorológica de Cuenca hicieron un anuncio muy importante. Se prevé que esta época de sequía sea la más severa de los últimos 30 años. Compañeros, en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Cuenca, a las orillas del río Tomebamba, ese que ya se encuentra en un estiaje ya presunto con un volumen del 0.73 por metros cúbicos. ¿Por qué es importante hablar del río Tomebamba? Porque tiene una relación directa con el embalse de la central hidroeléctrica más grande del país, Mazhar. Desde el 1 de septiembre el agua acumulada disminuye un metro cada día. Y si llega a los 2.115 metros sobre el nivel del mar, Mazhar dejará de operar. ¿Es una afirmación o es una posibilidad? El presidente Daniel Novoa decía ser de centro-izquierda. ¿Cuál es mi ideología? Centro, centro-izquierda. Mi Homero no es comunista. Pero nadie se imaginó que le saldría el comunismo escondido, porque el gobierno nacional decidió no cobrar las planillas eléctricas de los meses de diciembre, enero y febrero, beneficiando a 3.5 familias de todo el Ecuador. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero. ¡Mientas! ¡Mientas! Pero es obvio que esto es parte de una estrategia electoral, pero también podría responder a otra estrategia. ¿Por qué no te cobran la planilla eléctrica de 3 meses? Porque es probable que esos 3 meses no tengamos luz. Ya me cansé. Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas. Aunque como decíamos al inicio de este programa, el gobierno sostenía que supuestamente no tendremos apagones. Pero ya se viene un apagón de 8 horas. ¿A ver apagones o no? No. Y el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral advierte que los apagones van porque van. Yo creo que es una esperanza que ellos tienen para que se tiene, para que con todas las medidas que todavía no se toman, pero que se dicen que se están tomando, pero más es una esperanza que se tiene más que una realidad. Guarden este dato. El país necesita 1.080 megavatios de potencia para abastecer la demanda del país, que es de entre 4.000 y 4.500 megavatios de potencia, según el Operador Nacional de Electricidad Senase. El 10 de enero de 2024 se aprobó la ley antiapagones, pero no hay ley que obligue a la lluvia. Y se suponía que nos podríamos relajar un poquito porque la barcaza turca ya está en operaciones. Tenemos una barcaza conectada, el periodo de pruebas entrando pronto en las próximas horas, el día de mañana debe estar ya en operación experimental y estará en los siguientes días dentro de esta semana. Esperamos que no sea después del día viernes en operación comercial. Él es Rafael Quintero, viceministro de Electricidad, y dijo que inició la etapa de operación experimental de la barcaza turca y que en una semana ya trabajará de forma comercial. Pero ¿recuerdan ese dato que les dimos? Nos hacen falta 1.000 megavatios, pero este milagro de barcaza turca solo nos dará 100 megavatios. ¿Para el apagones o no? No. Pero cuidado con hablar mal de la barcaza, porque el ministro de gobierno, Arturo Félix Wong, se enoja. Buenos días. No es una inquietud. Mi nombre es Arturo Félix Wong. ¿Quién es un entrevistado? Ahí estás entrevistando a alguien que está mintiendo. Yo soy el ministro de gobierno. Señor ministro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, señor ministro. Para que a Félix Wong se le baje la bilirrubina, el gobierno planea traer más barcazas y quieren comprar generadores, aunque algo medio raro pasó con esos generadores. Aparentemente vienen con un motor usado y se los vende como generadores nuevos. Los motores que forman parte de las soluciones energéticas adquiridas por Ecuador tendrían al menos nueve años de antigüedad y no serían 2023 como se anuncia. El Estado debe despejar estas dudas sobre la adquisición que supera con creces los 200 millones de dólares, dice el consultor energético Jorge Luis Hidalgo, y que los generadores deberían ser en todas sus partes nuevos y de eso tiene que asegurarse CELEIC. Todos los equipos tienen que ser nuevos, todas las partes y piezas tienen que ser nuevas. No puede haber una parte antigua dentro de otra que es nueva porque eso se llama remanufacturada. ¿Para los apagones o no? No. Pero si eran estas acciones suficientes para paliar a los apagones, el gobierno ya tiene una respuesta para los cortes de energía, el sabotaje. Para los incrédulos. Desde BN Periodismo nos resta decir que más sequía, más calor, más apagones. Parece que no funcionó la estimulación de nubes. ¿Será que el gran apagón de septiembre solo es un abre bocas para un Ecuador inmerso en la oscuridad? Deja tus opiniones en los comentarios. ¡Shh! ¡Shh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.